Prrrr, bam, 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 otilia mami La chica es muy especial Prrrr, bam, 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 otilia, otilia Estoy tranquila caminando cosadera Beso las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Estas mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Yo quiero a tu manos y quiero a tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi nina, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres pistola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi nina, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Beso las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando cosadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante ¿Dónde, de, 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 de? ¿Dónde, de, 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 de? ¿Dónde, de, 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 de...? ¿Estás a donde, donde la robo? En el mar, 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 mar Siento en ese mar, está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a saltante Adelante, va a saltante What you do, what you do with this You are there now But nothing's going on, you don't see me I feel, it's real Don't know what's stopping you from coming to me I try, you try, but we don't know What to do, what to do with this attraction we have I try, you try, but we don't know What to do, what to do with this What to do, what to do, what to do with this What to do, what to do with this What to do with this What to do, what to do with this What to do, what to do with this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!